Aparece directamente desde la perla de Occidente Él es el inmortal I-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A Me fijan, señoras y señores, con ustedes, Volador Warrior Lo llaman el príncipe, el consejo fial de lucha libre También conocido como el rey del cornillo Así se presenta Sobrano Junior Es así como aparece el nombrado puro chocolate guaconero El campeón mundial es la voz Roto Joye Joye Un versunato de inicio Por la historia El consejo mundial de lucha libre Él es Atlantis Glorio Así se presenta el guerrero León El consejo mundial Con ustedes De Glorio Un versú Un versú ¡Felte! 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 ¡Gracias! 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 Templario! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy hasta aquí! ¡Hasta aquí me tienes! ¡Y ya me cansé de blablabla! ¡Ya tuvimos lucha por el campeonato! ¡Creo! ¡Que mi gente! ¡Toda esta gente! ¡Y mi casa! Tiene un aniversario A la vuelta de la esquina Y para qué tanto Bla, bla, bla Quisiera una lucha Pero de máscara Contra máscara Si quieres Máscara contra máscara El guerrero león templario Es de retos Y claro, claro que te acepto ¡Gracias!